En este vídeo te voy a enseñar como estoy haciendo muchísimo dinero en GTA V Online esta semana Pero antes no te olvides de apoyar este pedazo de vídeo con un like, revienta ese botón de like Para que ganes mucho dinero en GTA V Online Y pues bueno, aquí os dejo mi rutina con la que me estoy volviendo millonario Pues bueno, básicamente nos ponemos aquí a la agencia Y es que los contratos los tenemos en x2 de dinero Y vais a ver la locura que gano Como veis tenemos tipos de contrato y están en x2 Vale, simplemente son misiones de lo más fácil del mundo Como veis acepto esta que son por 82.000 dólares Simplemente es coger nuestra moto o lo que sea Ir a un sitio y proteger a un esbirro del mal Vale, simplemente tenemos que hacer de taxista Cogemos a este ser, no lo llevamos a un punto Como veis hay que caer con estilo, vale Como caigo yo siempre, es un requisito muy importante Como veis pues es un poquito tonto y se cae Vale, supongo que se repalará por la nieve Pero bueno, simplemente pedimos un coche Nos lo cogemos, vale, al cliente Y pues lo llevamos al sitio donde nos pone en el mapa Ya está, no hay que hacer nada más Y ya nos darán esos 82.000 dólares Te preguntarás, ¿por qué has empezado con un coche y has acabado con otro? Pues bueno, pequeñas turbulencias aeroespaciales Que me han hecho cambiar de coche Vale, básicamente tenía un accidente por la nieve y ya está Como veis misión superada y ya me han dado los 82.000 dólares Vale, o sea mirad que roto que está Pero aquí no acaba la cosa No es el contrato que más dinero da Como veis este por ejemplo es de lo más fácil del mundo Igual es de los más rápidos Y nos da 104.000 pavardos Lo único malo es que como veis tenemos un pequeño cooldown Pero esto nos va a sudar la verga ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer para seguir ganando dinero como perros en celo? Pues bueno, no pasa nada Simplemente una vez acabemos el primer contrato Lo que tenemos que hacer es llamar al gordo de Franklin Como veis aquí le marcamos Y le tenemos que pedir un asesinato por encargo ¿Vale? Una vez pidamos esta misión Nos aparecerá un icono de llamada en el mapa Lo cogemos, saltamos la cinemática si podemos Y pues nos marcará una ubicación en el mapa Para ir a matar a un engendro del abismo Pues bueno, tenemos un requisito especial ¿Vale? Cada misión tiene una Por ejemplo, a mí me ha tocado matar al gordo Que tengo que matar con un explosivo colocado en su coche ¿Vale? Así que bueno, es una misión también muy, muy fácil de hacer Simplemente tenemos que Como no nos dice cuál es su coche Pues simplemente yo le pongo un misil O un C4 más bien dicho A cada cosa que veo con ruedas ¿Vale? Veo una moto, le pongo un misil Veo a mi abuela con ruedas, le pongo un misil Veo a un coche, pues le pongo un misil ¿Vale? Y así, pues no me equivoco No os fiéis nunca de lo que haya en las escenas Por ejemplo, aquí hay un taxi Y dices, uy, tiene que ser este el coche en el cual escapa Pues no, está de adorno Literalmente no hace nada No hace ninguna función ¿Vale? Así que no os fiéis nunca de los escenarios Y ir siempre pues a prevenir ¿Vale? Como veis, aquí sale la señorita de compañía Que había contratado el hombre Y sale corriendo despavorida A saber lo que habrá pasado ahí dentro Pero bueno, como veis Aquí sale el humano mórbido Que tengo que matar Y como veis el taxi está de adorno ¿Vale? Se va a otro coche sin sentido Pues bueno, como yo he puesto C4s en todo lo que tenía Ruedas del Universo Exploto y pues ya está Esta es la misión No hay que hacer nada más Increíble, ¿eh? Qué dificultad Pues nada Por esta misión nos van a dar la cifra De 85.000 dólares O sea que no está nada, nada mal Y ya se habrá acabado el pequeño cooldown Que teníamos con los contratos de seguridad Como veis aquí Y me pongo a hacer El de 100.000 dólares Que no os vais a creer Lo fácil que puede llegar a ser esta misión De verdad Yo creo que es de las más fáciles que hay O que te pueden tocar Es simplemente ir a un lugar Y empezarlo a bombardear Ya está ¿Vale? Como veis tengo que seguir aquí a un tontito Que me ha llegado a un almacén Y pues ya está Una vez aquí dentro Nos encontramos la sorpresa De que hay 40 gordos Esperándonos a matar Pero bueno Como tenemos vidas infinitas Y respawneamos A 2,5 centímetros de la puerta Pues entramos Nos vamos cargando A todo lo que podemos Y ya está ¿Vale? Es así de simple No tenemos cobertura Así que tenemos que ir poco a poco Entrando O ir a saco Como veis Coger misiles Y empezar aquí a bombardear Todo el continente Así que nada Es muy fácil de hacer esta misión Y repito Son 104.000 dólares ¿Vale? Simplemente son Como veis Pues cargarnos lo que podamos Con misiles Son 4 cajas Y después de reventar Esas 4 cajas Lo que tenemos que hacer Será poner todavía Más explosivos ¿Vale? Como veis Por si acaso No han sido suficientes Pues tenemos que poner 3 explosivos Y te preguntarás ¿Y por qué Con 50 misiles Que has lanzado No explota Todo el universo ¿Vale? No explota todo el local Y con 3 mini bombas Que vas a poner Explota Pues muy buena pregunta Es la lógica de GTA V Online Así que Pues no hay mucha lógica ¿Vale? Y pues nada Simplemente Escapamos de la policía Y aquí tenemos ya Los ciento y pico mil dólares Que me han dado Literalmente Por tocarme la huevada Y empezar a bombardear aquí ¿Vale? Simplemente Pues bueno Si estás cansado de hacer dinero De esta forma Aquí te traigo El contrae log semanal Que es Creo que el más fácil del juego ¿Vale? O si no es más fácil Uno de los más fáciles Lo habrán hecho así Obviamente Porque hay nieve Es más difícil conducir Etcétera Te recomiendo Que eso es una moto A poder ser una Hakuchou Drag Y que nunca uses un coche Porque te chocas mucho Y a la que te chocas una vez Ya no llegas No tiene complejidad Es simplemente Entrar por este Primer desvío ¿Vale? Por aquí Y luego venir por aquí A la izquierda Y ya está Este es todo Lo difícil Del contrae log ¿Vale? Son 100 mil dólares Completamente por la cara Porque una vez Hayamos hecho Esto que os he dejado En pantalla Simplemente seguir el GPS Y llegáis De sobra A mi me sobraron 13 segundos Porque fui a asegurar ¿Vale? Fui más lento Que un patín sin ruedas Por si acaso me chocaba Que no quería repetirlo Y pues ya está Es súper fácil ¿Vale? Por si acaso aquí te dejo La guía ¿Vale? En cámara rápida Por si acaso te has atrancado En alguna línea recta Pues aquí te dejo El tutorial ¿Vale? Así que nada Aprovecha al máximo Tienes para hacer Esta pequeña guía O esta pequeña rutina Que te he dejado Hasta el jueves de la semana Que viene Así que aprovechalo ¿Vale? Ya que esta rutina Está al por dos De dinero Así que nada Aquí os dejo el final Del Contra del Logo Por si lo queréis ver Que es lo más fácil En el universo Llego Y pues me dan Los 100.000 pavos Con 13 segundos Creo que de sobra O así Así que bueno También te recomiendo También te recomiendo Que hagas encontrar El logo Del RC Bandito De esta semana Que lo tienes En la playa ¿Vale? Que son otros 100.000 dólares Completamente De free ¿Vale? De gratis Así que nada Espero que te haya encantado Esta pedazo de rutina Si es así Te agradecería Que me apoyases Dejándome tu like Y tu suscripción Que es completamente gratis Y me animas un montón Si quieres una cuenta Chetada De GTA V Online Te da palo Hacer dinero Háblame Te la puedo chetar O te puedo vender una Tienes el servidor De Discord De canal En la descripción Y ahora si Nos vemos En el próximo vídeo Chao